Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, este canal de Cuarofilia donde podrás conocer y aprender más sobre este hobby tan entretenido y fascinante. El día de hoy les hablaré sobre un tipo de filtración que en comparación a otros y por la experiencia que he tenido supera por mucho a cualquier filtro. Estoy hablando del filtro ZUMP, les mostraré por qué es mejor, cómo funciona y sus grandes ventajas. Así que acompáñenme en este video amigos, esto es Acuariofilia Colima. Y pues para empezar, ¿qué es un ZUMP? Un filtro ZUMP básicamente es un segundo acuario que va debajo del acuario principal. Este tanque es un auxiliar destinado al soporte técnico de un acuario. En pocas palabras, filtra el agua. Es alimentado por un rebosadero que podrá trabajar por medio de un overflow, mismo que estoy utilizando y que mostré cómo fabricarlo y cómo funciona en el video anterior. Un decantador o una cánola. Y tras el filtrado del agua es devuelta de nuevo al acuario por medio de una bomba de subida. Existen diferentes formas y usos para un ZUMP. Se puede utilizar tanto para acuarios dulces como marinos. En él podemos meter todo tipo de materiales para la filtración mecánica y biológica. Los skimmers y refugio de alga para los marinos. Y el relleno por evaporación y la calefacción. Como les dije, podemos hacer muchas cosas con un ZUMP. Otra ventaja del ZUMP es que su mantenimiento es bastante fácil por el acceso a los materiales. Y por el tamaño se puede alargar a cada 6 meses o más. Así que por limpiar el filtro no tenemos que preocuparnos por algún tiempo. Y pues desventajas. Pues yo diría que la estética. Ya que el tamaño robo un poco a la vista del acuario principal. Y pues para solucionarlo, pues fácil. Con un mueble que tape el filtro será suficiente y no habrá que preocuparnos por eso. Ahora bien, que ya sabemos que es un ZUMP. Dejen les muestro un pequeño ZUMP que hice para la 438 litros. Y pues veamos como funciona este. Este es mi filtro ZUMP. O medio ZUMP mejor dicho. Porque no lo construí de manera convencional. Ya que un ZUMP lleva separaciones a diferentes alturas. Para crear compartimentos. La cantidad de compartimentos son según a lo que necesito el pecuario. En el primer compartimento tenemos la bajada de agua. Aquí el agua sube y se desborda hacia el segundo compartimento. Donde tendremos esponja para la filtración mecánica. De ahí el agua circula hacia abajo pasando por la esponja. Y pasa por debajo de la siguiente división. Hacia el tercer compartimento. Donde tendremos material para filtración biológica. El agua sigue su camino y desborda en el cuarto compartimento. Y posteriormente por debajo hacia el quinto compartimento. Donde tendremos un refugio para plantas, alevines o aclimatar peces nuevos. Y por último el agua se desborda hacia el sexto compartimento. Donde tenemos la calefacción y nuestra bomba de subida. En cambio el zoom que hice solo tiene dos compartimentos. El agua baja por el tubo. Y el agua pasa en forma vertical hacia la esponja, el perlón y el tesonte. Y justo ahí tengo una división. Para que el agua pase por debajo hacia la bomba de subida. Y pues como ya les dije así es como funciona mi zoom. Este zoom pesa abastecido por este overflow. Y pues en esta sección es donde cae el agua. Aquí le tengo una fiebre de cocina para reducir el ruido de la caída. Como pueden ver tengo caracoles planorvis en esta parte. Y pues los tengo como alimento para los caracoles selena. Y de paso limpian esta parte del zoom. Luego pues el agua pasa por la esponja. Esta es una esponja de coro chico y funciona excelente para la filtración mecánica. Esta la encuentro en ferreterías. Ahí fue donde la compré y pues están muy económicas la verdad. Como ven le hice unas perforaciones por un lado. Esto es para que pase más agua. Y pues sirve para que la esponja no se apriete mucho a la hora de instalarla. Luego le sigue el perlón o guata como se conoce también. Esta retiene pues las partículas más finas del agua. Logrando que el agua se limpie de suciedad por completo. Y pues ya que el agua haya pasado por la filtración mecánica. Luego pasa por el filtro biológico. Aquí es donde yo estoy utilizando tesontle. Es una piedra muy porosa, ligera y libre de metales y químicos. Haciendo que sea un excelente material para nuestra colonia bacteriana. Y pues como pueden ver la piedra la tengo en esta canastita. Esta yo mismo la hice con una malla de plástico. Con esta que está aquí. Estas se venden en mercerías. Y está sujeta con estos hinchos que los venden en las ferreterías. Más o menos hay como un medio kilo de piedra de tesontle. Y pues la mera verdad es bastante material para el filtrado biológico. Y esta es la división de acrílico. Esta hace que el agua pase por debajo hacia la bomba de subida. La bomba que se encarga de regresar el agua al acuario es una bomba pequeña de la marca Evans. Su flujo máximo que indica es de 4.3 litros por minuto. Que equivale a unos 258 litros por hora. Y pues la mera verdad es más que suficiente para el acuario. Que es ya de unos 42 litros en total de volumen de agua. También aquí tengo un termómetro y algo de cola de zorro para apuntar luego. Y por la parte de afuera le tengo marcado el nivel de agua mínimo y el máximo. Este nivel lo checo todos los días y pues al estar bajo lo relleno manualmente. Y por la parte de arriba del zoom este lo tengo tapado con acrílico. Para que no le caiga polvo o alguna otra cosa no deseada. Las tapas son dos montables y esta la tengo con bisagra para el relleno de agua. O si necesito hacer un reacomodo. Para la subida del agua uso esta manguera transparente que se conecta a la bomba. Y del otro lado se conecta con una conexión para manguera. La cual esta está conectada a un adaptador hembra. Y usando tubo de media se conecta con una unión de tope. Y con esta unión puedo desarmar para limpiar. Luego le sigue esta válvula de esfera o de bola como se le conoce también. Con este regulo el flujo de la bomba de subida. Y por último sigue la tubería de la salida del agua hacia el acuario. Esta es una tubería de CPBC de media pulgada. Y pues está cómoda de esta manera para que así genere movimiento en la superficie. Para que se oxigene un poco mejor el agua. Y de esta forma es como filtro el agua de este pequeño acuario. Como ven el agua está bastante clarita. Un poco amarilla por los taninos. Pero pues eso es normal en un acuario con troncos naturales. No se ven sedimentos flotando. Como en comparación con el filtro de cascada que usaba antes. Que a cada rato le daba mantenimiento. Pues la mera verdad del filtro Zump. Limpia mejor el agua. Y pues sin duda la calidad del agua se ve muchísimo mejor. Y bien amigos y pues ya conocemos que es y como funciona este filtro Zump. Y como ven son muchas ventajas. Aunque no descarto los demás tipos de filtros. Y que también son buenos algunos limitados más que otros. Pero en comparación con el Zump en volumen de filtración es mejor. Cabe recalcar que con un Zump podemos tener más cantidad de peces en nuestro acuario. Ya que tenemos filtración de sobra. Pero lo ideal es tener la cantidad de peces adecuadas para el litraje de tu tanque. Y con esto hemos llegado al final amigos. Espero y esta explicación sobre este filtro les ayude a montar su Zump. Si es que tienen plenos de montar uno. Y pues por favor si les gustó este video denle like, compartan y suscríbanse para más videos. Hasta la próxima.